Yo creo que realmente Dios nos ha dado un plan de vida, tenemos como que una misión en este mundo porque no estamos vivos de casualidad, no es que Dios nos quiso crear para que simplemente existiéramos y hagamos lo que queramos, sino que tenemos una misión con los demás, de repente de darles felicidad, no es necesariamente de nosotros ser felices, sino también es el hecho de pensar en el otro, pero a la vez también yo creo que uno mismo forja su futuro, uno mismo crea su futuro con lo que hace en el presente y la consecuencia viene a ser lo que va a venir en el futuro. Por el destino, por Dios, bueno, toda cosa que hacemos, Dios está para mí, Dios está detrás de eso y el destino y la suerte van de la mano de Dios, entonces también depende de uno mismo, porque cada cosa que hagamos, si yo quiero comprar es mi voluntad de hacerlo, si yo quiero viajar es mi voluntad de hacerlo, pero Dios está ahí desde arriba iluminando, cuidándote, o a veces si quieres ir, obtener un gran empleo, trabajar en una gran empresa, no sabes si Dios o la suerte o tal vez por coincidencia del destino tú trabajas, pero yo creo que Dios está detrás de todas las cosas. Yo creo que por los dos, está determinado por mi propio destino, que el destino es la parte que yo tengo que sacarla, es estudiando, ser mejor en cada cosa que hago, destacar en todas las cosas, en mis estudios destacar, y cuando uno es mejor en algo, tú puedes tener tal vez un buen trabajo, una buena posición laboral, y lo demás viene ya con gratitud de Dios, entonces yo creo que son los dos, mi destino está forgado por el destino y por Dios. Gracias.